Ahí está Xavier, concentrado también en el esfuerzo, 3'18 la diferencia, poquito, yo creo que poquito porque aquí hay corredores que saben que van a dar todo lo que tienen en este tramo y luego entrarán otros compañeros a trabajar. El grupo que ya ha pasado al lado de la pancarta que indica comienza a puerto el octavo y último de la jornada. Ahí es una gente, Fran ha concentrado. Sí, los dos, tanto él como Zandio, bueno es lógico, muy metidos en carrera. No, y gente de terreno además para Fran Pérez es muy bueno, camina mucho y bien, a nada que le responda las piernas. Zandio necesitaría a lo mejor un poquito más de pendiente. Valverde charlando con Quirienka, sonriente también, el corredor del conjunto que es de Parm, Garmin también que va entrando con algunos hombres para llevar a Danielson. Danielson que ya vio como era duro la lucha con los españoles en la Vuelta a Burgos. Con Tondo, con Mosquera, con Alejandro Valverde. Y era mucha gente la que tenía que controlar el corredor norteamericano afincado en Alp, un poquito de Puchardá. Carlos. Sí, Juan Carlos. Pues vamos a acercarnos al coche del equipo Saxo Bank para preguntarle a Kim Anderson qué ha pasado con Andy Slick. Kim, what has happened with Andy Slick? He has a bad stomach, diarrhea, diarrhea this morning, and he couldn't eat this morning. Pues bueno, ya nos lo ha explicado. Gracias, Kim. Vamos a ver si es una víctima más de una gastroenteritis. Pues bueno, esa es la explicación oficial. Sí. En fin. Bueno, a ver si tienen derecho a estar en el centro. No, no, puede serlo, pero es bueno, es indemostrable. Sí, lo que pasa es que son cosas de estas que siempre te deja la duda, ¿no? Sí. Está Samuel ya en el centro del pelotón junto a Cosmo Rennhaut. Y ahí Paso también que progresa por la parte derecha con sus compañeros de Líquigas. Dudo que alguien más consiga lo que acaba de hacer Francisco José Martínez. El cata, el corredor de Andalucía Cajasur y es pegándose un sofocón volver a entrar en el grupo. Lo ha conseguido. Y has indicado que ya estaban en el puerto, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, ya están dentro, ya están en la extensión. Veinte para meta. Pero están en la extensión y ahí aguantando el plato grande. Peter Wenning, pero lleva, vamos, ahí cruzado, tremendo, ¿eh? Con el piñón más grande que lleva. Hemos visto a otros corredores que optaban ya por el plato pequeño. Vos, mientras que veíamos también como Moncoutier mantiene de momento el plato grande en esta parte inicial de la extensión a este alto de Tudons por la otra cara, por la parte del Mediterráneo. Ahí está Bierzandio que ya usando el plato pequeño va progresando. Ah, no, pues este es Alejandro ya. Alejandro Valverde en la subida. Eso es más inteligente. Él sabe que tiende a apretar fuerte al final y conservando ahí las piernas el corredor murciano. No es un puerto de grandes rampas, por lo tanto, no hay unos desarrollos diferentes en el día de hoy que no hayan llevado días atrás, ¿no? En etapas más llanas, ¿no? Y lo de siempre, tiene tanta combinación ahora las bicicletas, entre los dos platos y los diez piñones y algunos hasta once piñones, pues bueno, hay multiplicación ahí de sobra. Y entonces, bueno, pues no hace falta hoy hacer ningún cambio en la bicicleta especial, ¿no? En cuanto al desarrollo. Estamos viendo cómo se le está metiendo mucha gente. Veíamos a gente de Rabobán, ahí está Samuel, junto al Chechu, intentando recuperarse de la caída, ¿no? Sobre todo yo creo que recuperar concentración más que nada, ¿no? Porque parece evidente que está bien, pero bueno, nunca es un buen día para caerse, pero menos en la primera gran etapa de montaña de una vuelta. Ahí Barredo, que habla con su paisano Samuel Sánchez. Veíamos a Vingen Fernández, que está anteriormente también en la cabeza. Y ahí está Beñatín Chausti, el joven corredor del conjunto Fuji. Esto es la localidad de Sella. A 18 kilómetros para el final. Locura con la de pelotón, corredores que bajan a buscar bebida para aportar a sus compañeros y los coches que siguen recolocándose en la fila, tal como les toca en el orden de esta etapa. En cuanto se recoloquen y acabe esta locura, vamos a hacer alguna entrevista. Perfecto. Ahí buscando el paso por el sprint Johnny Hagerland. Sebastián Inol también que va en busca de ese sprint. Mira hacia atrás Hagerland, que ve que tiene que apretar un poquito más porque llegaba Sebastián Inol. Uy, pues yo no sé si al final le ha metido... Me parece que no, pero... Bueno, no sé, por ahí, por el interior. Igual sí que le ha acabado metiendo la rueda al corredor francés. Estaba ahí un poco pestosillo en los dos sprints, tanto con Bonet como ahora con Johnny Hagerland, que decide marcharse. Ciclista con apellido de cantante pop, o que suena, ¿no?, a cantante pop, que arranca también ahí a unos 18 kilómetros para el final en busca de la etapa. Recuerden que Borut Bozic ya consiguió el primer triunfo para su equipo, el primer triunfo de un esloveno en la Vuelta a Ciclista a España. Ráquidamente reaccionan Moncutier, también reaccionan Peter Wenning. Juan Carlos. Pues vamos a hacerle una pregunta rápida a Eusebio Unzué. Bueno, pues ahí vamos manteniendo un poco una velocidad y, bueno, cerca de la fuga. Y ahora, pues vamos a ver un poco, a ver qué pasa en el final. Es un poco una buena oportunidad y, bueno, pues a ver un poco a Alejandro. Parece que, bueno, se siente bien, supongo que como muchos y, bueno, pues vamos a tener ahora la primera oportunidad de ver un poco cómo están todos los favoritos. Gracias Eusebio, que yo creo que es un buen jugador de póker. Alguna carta tiene escondida. Tenía muy buena cara. Y como él dice, a ver lo que pasa aquí en esta parte final, en esta etapa con ocho puertos, que como decía nuestro amigo Gaby, y esta etapa que si miráis el perfil parece un dragón con doble chepa y vamos a subirle definitivamente a la cabeza en ese perfil de esta etapa con final en Aitana. Juan arranca de nuevo Johnny Hoverland. Moncutier que reacciona. También Peter Wenning, que tiene instrucciones claras de estar ahí a rueda de David Moncutier. Y Sebastián Hinal, que también llega a este cuarteto que se está formando en la cabeza de carrera. Muy valiente el corredor holandés del conjunto Vacan Soleil. Insisto, es un equipo que está aportando mucho y que si evidentemente busca la participación en el Tour de Francia el año que viene, aquí también está sumando algún positivo para que cuando le pongan nota, acabe entrando. Con la llegada de los hermanos Felli y la actitud que está teniendo el equipo aquí en la Vuelta de Ciclista a España, yo creo que está siendo un buen argumento para ellos de cara a conseguir plaza en el próximo Tour de Francia, que arrancará en Holanda, en Rotterdam. Y después del ataque, Moncutier que prefiere ir a su ritmo, Wenning, Inol. Y el pelotón pasando también por el sprint intermedio de Sella. Sí, pero se está viendo que la primera parte de este puerto, que no tiene una gran dificultad. Unas pendientes de media siempre del 3-4% y bueno, pues hasta que no lleven como 5 kilómetros de ascensión comienza un poquito más de dificultad, con un 6, un 7. Realmente la pendiente máxima de este puerto alto de Aitana es el 9,5, pero está ya, eso ya ha metido en la parte final de la ascensión. Todo esto, lo que es el puerto de Trudons, una vez más, es un terreno mucho más tendido como el que están atravesando ahora. Me parecería ya que Rubén Pérez y Alan Pérez van a descolgarse del grupo. Ahí vemos como Bonet, como Vos, renuncian ya a su presencia en la fuga, o da esa sensación y se van a marchar estos cuatro por delante. Juan Carlos. Como decís vosotros en términos ciclistas, hay algunos que aplican eso de la vergüenza torera y esperan algún punto muy concreto, la primera rampa o algún punto muy concreto y algunos han esperado a la pancarta del sprint intermedio para definitivamente levantar el pie, como ha hecho Simon Gerrans, el corredor del equipo Cervelo, también Xavi Florencio, el sprinter Daniele Benati o el vencedor de una etapa, el esloveno de Vacan Soleil, Borut Bozic. Ahí también hay reacción, como pueden ver por detrás. Ahora Íñigo Cuesta, que le hemos visto cómo se colocaba también en las posiciones de cabeza. Cuesta y de la fuente, que ya lo probó también hace algunos días, vuelven o intentan ser protagonistas de la carrera. Ahí está Cancelara, que renuncia ya también a perseguir si había una pequeña opción de luchar por el jersey lloro de la Vuelta Ciclista España. Ganador ayer en la Contraredox de Valencia, ya decíamos que era bastante evidente que iba a perder ese jersey lloro. Vamos a ver si ya para alguno de los corredores que van a luchar finalmente por la Vuelta Ciclista España, o si alguno más aguanta ahí, pero bueno, ya con la diferencia que tiene la fuga, realmente parece que al final, pues, un salvo Herrero, que está un poquito mejor en la clasificación general, pero bueno, yo creo que no hay margen, ¿eh? Realmente, probablemente sea Samuel, sea Evan, sea Valverde, los que puedan asumir el mayor de líder al final de la etapa de hoy. Y no, el Montcoutier, Wenny, Hoerland, el cuarteto que aguanta 15 kilómetros para el final. Curioso el caso del bilbaíno David Herrero, el corredor del equipo Xacobeo Galicia, era quizá la última gran duda de Álvaro Pino para conformar el 9 para esta Vuelta Ciclista España. Esa duda la tuvo hasta después de la Vuelta a Burgos, porque David Herrero estuvo compitiendo en la Vuelta a Portugal, tuvo que abandonar por unas molestias que tenía en la rodilla, y vaya manera que ha tenido de recuperarse. Es que tiene gen español, o digo, de segoviano, perdón, entonces, claro, algo... Sí, es verdad que dijiste sus padres. Sí, sus padres, sí, sí, son de Segovia. Bueno, ahí cuesta, que ha salido con fuerza. Yo te he hablado un rato con él, y decía que se le estaba haciendo raro correr sin Carlos Sastre, pero bueno, yo le decía, oye, también esto es otra manera y oportunidades, ¿no?, para corredores como él, que siempre acaban haciendo un gran trabajo, y ahí le vemos, que ha salido con fuerza, y está... Yo creo que le está llevando ahí un poquito apurado, ¿eh?, a David de la Fuente. Buenas piernas hoy para el burgalés. Cuarenta años, Íñigo Cuesta. Cuarenta años con cuerda, ¿eh?, porque se le ve... Yo creo que hay más, es por romper un poquito el control y dejar, o sea, y romper ese ritmo que lleva siempre el cas de par, ¿no?, cambiar de otros corredores y dejar un poquito, tal vez, más aislado a Alejandro Valverde. Pues algún problema tiene precisamente David Herrero en la bicicleta, porque se ha descolgado ahora mismo del pelotón, está solicitando la presencia del coche del equipo, en la presencia de Álvaro Pino, pero se está descolgando del grupo, algún problema con la bicicleta, vamos a ver exactamente qué le sucede. Bueno, pues cancelar, ¿eh?, probablemente ya las últimas imágenes que vamos a ver de este corredor que se está cortando, o se ha cortado ya probablemente de manera definitiva en la etapa de hoy. Tres minutos y estamos de nuevo con todos ustedes. Cancelara ya hace rato que se había cortado, no sé qué problema era exactamente el que tenía en la bicicleta. David Herrero, que no han dudado, la han cambiado y con bicicleta nueva, ha arrancado ya en busca de ese pelotón que no espera a nadie. Oye, Joguerlán va valiente, con muchas ganas. Sí, sí. Decíamos que es un corredor que no ha hecho grandes cosas, ¿eh? Este año no tiene una victoria en los tres días de Flandes Occidental, donde ganó también una etapa. A principio de temporada sí que estuvo bien, fue quinto en la Marsellesa, cuarto en Vesej, pero fundamentalmente había ganado una etapa en la Vuelta a Slovaquia hasta ahora, en 2007. Dentro de los últimos 15 kilómetros. Ahí el público que va animando a los corredores. Yo creo que Moncutier no habrá querido ir a ese cambio de ritmo, vamos a ver si los vemos, no hemos podido llegar a verles. Debe decir que no habrá podido ir a ese cambio de ritmo, o no habrá querido, y Wenning tiene claro que está a su rueda, ¿eh? Pero bueno. Y aquí de momento, mientras vayan estos, pues mientras vayan Xavier, Zandio y Fran, pues la cosa va a ir más o menos bien para el grupo, pero claro, habrá un puntito en el que entrará bien Quirienka, entrará David López, Purito o Dani Moreno, y será ya cuando se lance la carrera para la clasificación general. Adele Vance también se ha colocado bien ya en la parte derecha. Va a aparecer también a Juan Magárate. Sí, eso te iba a decir, que se lo ve ahí también a primeras posiciones. De verdad, Miqui Inol ve que el otro va muy encendido, ¿eh? Sí, sí, le estaba sacando de punto, Inol ya es un corredor muy veterano, y ha visto que, bueno, es que va allí con unas ganas. Es que va con unas ganas, sí, sí. Tremendas, ¿eh, Johnny Hoverland? David Herrero, que ha cogido una bicicleta que no tenía exactamente sus medidas, y en marcha el mecánico que acompaña a Álvaro Pino en el coche, que ha tenido que sacar llave a alguien para levantar muy poquito, un centímetro más o menos, una cosa así, el sillín en la bicicleta de David Herrero. La verdad es que es una lástima, ¿no? Porque para Samuel Sánchez el percance tampoco es un buen momento, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía margen para integrarse y hacer ya la ascensión, al menos al principio, de una manera más cómoda, ¿no? Pero claro, tener ese tipo de percance, que siempre todo lo que tengas que hacer de cambio de postura en la bicicleta lo vas a tener que hacer en marcha, ¿no? No puedes echar el pie a tierra, lógicamente siempre podrá pararlo, ¿no? Pero un hombre como David Herrero, que hay que recordar a todos, que es el tercer hombre de la general, el mejor español clasificado, ahora mismo pues está obligado siempre a no dar ni un metro de ventaja, ni un segundo de ventaja a sus rivales. Bueno, el que intentaba seguir un poquito a Íñigo Cuestre y a David de la Fuente, pero tiene que renunciar ya, y siguen ahora pues el corredor burgalés y el corredor cántabro Fuji y Cervelo, representados ahora en este contraataque, ha salido hace algunos minutos el pelotón, Juan Carlos. David Herrero, que está a puntito, a puntito, de contactar ya con el grupo, en un grupo en el que he contado rápido, habrá ya solo 80 unidades o menos. A ver, estamos viendo precisamente a David, yo creo que está mirando ahí, ¿eso es ya la cola del pelotón o queda algún otro grupo, Juan Carlos? Esa es cola de pelotón, los que se han descolgado yo creo que aquí ya no entra absolutamente nadie, entre ellos Cancelara, que hace rato se descolgó. Ahí veíamos también a Micael Bufaz, que yo creo que estaba ya a punto de quedarse, pero bueno, siempre es un mal momento, porque está teniendo que hacer un esfuerzo intenso ahora David Herrero para entrar. Ahí están viendo a David Herrero, que ha tenido que cambiar de bicicleta por un problema mecánico, y estaba haciendo ahora un esfuerzo grande, la verdad es que le ha pillado en un mal momento, cuando la carrera va rápida, en una zona de puerto. Veíamos también a Xavier Sandio, que ha estado trabajando durante muchos kilómetros, cómo va a buscar un grupo ya para finalizar la etapa. El compañero de este hombre, Alejandro Valverde, David Herrero, que es el tercero en la clasificación general, a 59 segundos tan solo de el líder Fabián Cancelara, que como han visto se ha quedado cortado hace ya bastante rato. Ahí está Enrico Gasparotto, el italiano del conjunto Lampre, que atacó el otro día camino de Lillejas. Veíamos que ha entrado David López, y eso ya va a poner un puntito más a la carrera. Sí, bueno, además el hecho de que desaparezca Xavier Sandio, es porque ahí va a seguir habiendo ritmo, porque si dice, no, vamos a seguir aquí, no vamos a apretar más, pues le seguirán apoyando en el corredor Navarro. Pero en cambio, si hay un relevo, es porque el ritmo va a tratar de seguir siendo alto para ir madurando a la gente. Se ha descolgado ya Xavier Sandio, también Fran Pérez, el murciano del equipo que es de Parng, y van a integrarse seguramente en un grupo en el que ha quedado cortado el campeón del mundo en ruta Alessandro Bala, también el holandés Karsten Krohn, y atención a David Herrero, que yo no sé si son cosas de la bicicleta, creo que no solo de la bicicleta, que está perdiendo contacto ya, y falta mucho con el grupo. Quizás la puntilla, ¿no?, que le ha dado la avería. Probablemente, y ahí, lógicamente, un poco al límite con el esfuerzo que estaba haciendo, y claro, tienes una avería, bueno, bueno, este como, no sé, tanto calor hace, Juan Carlos, como para ir tirándose con el mallote abierto, tirándose agua por encima. Claro, él está acostumbrado a que le llueva, y si no llueve, tiene que fabricar la lluvia, o sea que... A ver, un holandés en la zona de Levante, pues ha venido a tomar el sol. Estamos viendo cerrando ese grupo de los que es de Parna de Nimoreo, que le ha pasado una gran vuelta, fue de decimosegundo en la general, y en 2007, estuvo a punto de ganar en... Ah, en Avantos, en Avantos, con relax. Ahí ha llegado Montcoutier, y no sé si Wenning, no, no, ahí le cambia el ritmo ahora Montcoutier, pero bueno, Hogerland está peleón, a pesar de que es un terreno, en teoría de un ciclista inferior, un hombre de la calidad de David Montcoutier, pero fíjate con qué ganas le está... Bueno, es que lo va a reventar así, ¿no? Bueno, ahí va a bajar un piñón, lo que pasa, claro, si te llevan ahí, él se está tratando de agarrar, ¿no? Para que el francés dude un poquito, ¿no? Y que baje también el ritmo, y poder ir un más tiempo a su rueda. Y aquí hay mucho ritmo, que bien queda aquí un pasito, que van a quedar pocos ahí, ¿eh? Recordemos que ya hizo una gran corona ayer, y efectivamente está poniendo un paso que va a hacer mucho daño al pelotón, Juan Carlos. 25 los grados centígrados de temperatura que hay, siguen cortándose corredores, Golov-Neff, Cosmo-Renhaud, el campeón de Holanda, también Oscar Freire, que ha aprovechado para coger el bidón, y decir que a ese ritmo del pelotón, solo aguanta hasta aquí, el resto al suyo. La gente buena tiene que esperar, ¿no? A coronar a Tudor, y luego en el giro ya en todo caso, plantearse como, ¿cuál es el momento, Para atacar, Pedro? Yo creo que sí, y yo creo que incluso esperar a lo mejor los tres últimos kilómetros, ¿no? Aquí, salvo que uno tenga unas estupendas sensaciones, o tenga que buscar abrir hueco, pero hay que recordar que es la primera final de montaña, cambio de ritmo, y siempre hay un cierto temor, y a lo mejor se espera eso a los tres últimos kilómetros. A lo mejor uno que le gustaría probar antes, porque está más necesitado de recuperar tiempo, podría ser Iván Basso, ¿no? Pero yo creo que el corredor italiano, y como suele decirse muchas veces en ciclismo, sabe que es cauto, la Vuelta a España es muy larga, y lo importante es pasito a pasito, ¿no? Decía que en la presentación, ah, sí, no, Casparotto, sí, 225. Decía eso, ¿no? Que comentábamos antes antes de que el mejor equipo era el Saxo Bank, bueno, yo creo que es de Parra, está demostrando que también tiene un equipazo para esta Vuelta a Ciclista a España, ¿eh? y está haciendo daño efectivamente el ritmo que está poniendo Quirienca, y recordemos que queda gente tan buena como David López, como Purito, como Dani Moreno. No, este es el que iba a escapado, sí. Ha cogido ya. Recuerden que están en zona intermedia también Iñigo Cuesta, y David de la Fuente, ahí vemos, aguanta gente, pero ya muy en fila India, este pelotón. Se corta Gustavo César Veloso, Ezequiel Mosquera que cada vez se queda con menos ayudantes, también se corta Egoi Martínez, otro ayudante de Samuel Sánchez que queda para atrás, igual que Chechu Rubiera. La verdad es que la lástima la de David Herrero, porque con lo bien que se le había quedado la clasificación general, ahí tercero, y haberse descolgado tan pronto, pues claro, ya él mismo desconectará diciendo, bueno, la general no es para mí, y a guardar fuerza si acaso para otro día, recuperar el esfuerzo de ayer, y es el problema que tiene siempre este tipo de etapas de montaña cuando vienen después de una contraelor. Pues otra mala noticia, de parte del equipo Saxo Bank, se corta Jacob Pulsang. Yo creo que este era un corredor que en este tipo de puertos podía avanzar, quizá igual el ritmo está siendo más duro, de lo que nos está transmitiendo la carrera. Claro, es que aplicáis la teoría de la silla en la que estáis sentados, 204 kilómetros, 44 kilómetros en la primera hora, la temperatura que no ha sido fresca, como que todo va sumando. No, pero que tampoco, en principio, las sensaciones, como no ha habido tantos ataques, parece que las etapas a veces no son tan duras, pero claro, ahí siempre hay un ritmo, un ritmo machacón, que ha ido marcando siempre el cas de par, lo ha hecho muy bien ordenado, y ahí está pasando factura, sobre todo porque el terreno es realmente duro y exigente. Chan-chan, otro saxo van para atrás, el hermano que seguía en competición, Fraga-Legg, también se corta. Pues dos días más y, bueno, vamos a ver. Bueno, además no se quedaba, ¿no? Sí, se ha quedado, pero bueno, eso ya da... Pero lo que sí que vemos es que aquí ya quedan 40, 45 corredores aproximadamente, es decir que ya la selección efectivamente está siendo intensa, y fíjate lo que le queda una a Kess de Parne, yo creo que sí que está dando un golpe encima de la mesa, como diciendo, bueno, este es el equipo que va a mandar en la carrera, Sandy Kazar, que aguanta también, Samuel Sánchez, que está ahí un poquito atrás, marchante, ahí está Basso, que también solo le queda ya un compañero, es decir, que están dando un golpe sobre la mesa, los corredores de Eusebio Enzue, de José Luis Jaimenera, como diciendo, bueno, aquí somos los que mandamos. Samuel sigue ahí bastante atrasado en el grupo, vamos a ver, porque... Yo creo que mientras vayan por esta carretera ancha, aguantan, solo con un compañero, el que os decía que ya hace unos kilómetros, intentaba contactar con el grupo a Metz Churruca, y el que se queda cortado también ya es Carlos Barredo, y atención, otro ilustre, Vino Kurov cortado. Es que Kirinca lleva un pasito, yo les veo salir, además que se ve que ahí sí que hay un poquito más de desnivel, más pendiente, y se ve como los corredores que van detrás, les cuesta lanzar un poquito la bicicleta, y eso es síntoma de que están rodando fuerte. Otro más, para ti, Juan Carlos. Juan Magárate. Cuidado, que el kazajo ha echado un trago, y se reintegra el grupo, ahí va Vino Kurov, vuelve a contactar. Está Frank Schleck en la parte derecha, en nuestra moto que va a ir progresando, buscando a Alexandre Vino Kurov, que nos decía Juan Carlos que estaba volviendo a entrar ahora en el grupo. Jesús del Nero. Jesús Hernández es el único compañero que le quedaría Vino Kurov ahí en ese grupo, empieza a subir también a Metz Churruca, con lo cual Samuel Sánchez seguramente se va a quedar él solito, y a Ezequiel Mosquera le aguanta el ruso, Borganov. Carlos Barredo, ¿no lo habías dicho? Sí, Barredo, lo había dicho, sí. Ahí está Juan Magárate, que ya soltando ahí un poquito las piernas, para encontrar un grupo, y seguir haciendo la etapa, ha intentado estar ahí, pero no ha podido, y ahí estamos viendo ahora, de nuevo, a Íñigo Cuesta, que sigue ahí con muy buen ritmo. Ese gesto característico, David, de la fuente de esfuerzo, castigo, dos estilos muy diferentes. El pelotón está ya ahí. Bueno, en la imaginaria ya se les veía que los tenía ahí cerca. Para que identifiquéis ayudantes, el que va con base es el polaco Silvester Gémez. ¿Y viento a favor en este tramo de subida? Algo que les ayude. Está muy bien, No, pero viento hoy tampoco creo que sea... No, pero digo, oye, lo que haya que sea a favor, ¿no? Que siempre anima a la gente a probarlo. Ahí tienen la composición del grupo, ahora ya yo creo que unos 30 corredores aproximadamente, y fíjense, cinco de ques de pan. Un hombre también acompañando acá de Lehmanns, por parte del... del conjunto... Se corta... Silence. Se corta definitivamente a Mez Churruca, y bueno, mira, entre los que aguanta aquí uno de esos que siempre tú has destacado, el corredor de Garmin, Daniel Martín. Pero ahí de Astana hay tres, y Vinokurov cuatro, ¿eh? Sí, hay tres, con Carlos ahí... Ah, sí, estaba en la parte delantera, era Zubeldia, el que no había acabado de ver que estaba adelantado. Zubeldia, Jesús Hernández, y Vinokurov. Yo creo que está Dani Navarro, ¿eh? Yo creo que está Dani Navarro también, el asturiano. Sí, yo creo que también. Vamos, está Dani Navarro, ahí está marchante, que progresa también por la parte derecha. Vinokurov, qué bueno, aguanta ahí en la cola, sufriendo, ¿eh? El kazajo. Samuel, que efectivamente se ha quedado solo ahí ahora en el centro del grupo. Creo que no está transmitiendo muy buenas sensaciones. Vamos a ver cuando lleguen los cambios de ritmo duros. Está Dani Navarro, sí, está Dani Navarro. Ahí está de nuevo la diferencia que se ha recortado entre el pelotón y estos dos hombres. Íñigo Cuesta que mira hacia atrás y ve efectivamente como el grupo se está acercando. Ha sido el que ha marcado un poco el ritmo, ¿eh? Yo creo que David un poco apurado ante el nivel de la ascensión que estaba haciendo Íñigo Cuesta, que ahora ya sabe que poquito a poco el grupo les va a acabar por neutralizar. Y en esa parte delantera del grupo, a cola de los que es de parña, acompañando a los Lícuigas, aguantando muy bien, Xavi Tondo, el catalán de Andalucía, Cajasur, cuando ahora yo creo que sí, definitivamente se corta vino puro. Sí, sí, es que lo que dice Pedro, eh, que Rienka estaba haciendo mucho daño en la subida. Ahí le ha cambiado un poquito el ritmo, como pueden ver, Moncoutier a Hogerland, que vamos, yo creo que lo tiene que tirar de la bici para que se quede. Es que ahí yo creo que no puede entrar en esos cambios de ritmo. Y se relata mucho, además, fíjense, es decir, yo creo que se desentiende un poco de la carrera, pero este tipo de corredor, hombre, a lo mejor lo se desentiende total, pero ese momento de crisis, que ya lo ha hecho otras veces, les deja irse, ¿no? Recupera un poquito aire, fuerzas, a lo mejor se te va en medio minuto, y luego vuelves ya a ponerte otro ritmo, otra velocidad crucero, ¿no? O simplemente a lo mejor desconecta del todo. Sí, yo creo que está desconectando, ¿eh? Guau. A mí me da la sensación de que está desconectando, pero bueno, no olvidemos que viene de un parón muy largo, después de cumplir su sanción, y lo ha acusado, el ritmo de una gran vuelta, el ritmo de una carrera importante como la Vuelta a España, no está al alcance, de todo el mundo, a pesar de que haya sido un grandísimo corredor. 1'39", les quedan los 7 kilómetros finales, yo creo que, bueno, salvo que Moncutí se sacara una etapa de esas, de las piernas que él ha hecho algunas veces, me parece que es muy difícil cuando haya los ataques duros entre los favoritos, que pueda llegar hasta el final, en cabeza. Yo creo que esto nos tiene que quedar poquito ya, para llegar al cruce. Cuando giran, quedan 6 kilómetros, 700 metros. Al grupo le debe quedar un kilómetro aproximadamente para el cruce. El giro ya en la curva también, el pelotón principal. 1'34", he cogido yo al pelotón, 10 segundos menos para Íñigo Cuesta y David de la Fuente. Y bien cae el hombre que está tirando ahí en el pelotón, que el año pasado ganó una etapa en el giro, y fue segundo en otras dos, y fue segundo también en una etapa en la Vuelta a Ciclista a España. La de Segovia. Del Cervelo, ¿quiénes son los que van el pelotón? Marchante y... Marchante, seguro, y también está Philippe Deñan. Ah, sí, es un buen escalador también Philippe Deñan. Por lo que puede aguantar ahí. Está Francis de Grefg, también por parte del conjunto Sirens Loto. Danielson y Daniel Martin, los dos de Garmin. Damien Monier, también por parte de Cofidis. Está Kirienka, este hombre que les decía, ganó el año pasado en la etapa del giro, y fue segundo en otras dos, y de momento aguantando aún, aguantando ahí con buen ritmo. Y también Inchausti ahí en el cerrando, ¿no? En ese pelotón que veíamos el Fuji. Sí, de Fuji, Juan Jocobo, Rekaitz Durán y Benyat Inchausti. Ahí veíamos también a Xavi Tondo, que sacaba la cabeza en esas posiciones, junto a Purito. Tondo, que siempre es en sus corredores, que va un poquito atrancado. Ahí otro apretón, ¿eh? Otro apretón de Moncoutier, y fíjense cómo se agarra, Joey Hoogerland. Vaya apretón que le ha pegado ahí, Moncoutier, que mira para atrás como diciendo, bueno, este tío no se queda, yo creo que, hombre, a lo mejor no tiene muchos detalles de cómo la ascensión, aunque ahí Vingen Fernández la habrá podido informar, Pero lo mejor es olvidarse, oye, yo voy a mi ritmo y luego ya los últimos seis kilómetros, cuando lleguen a lo que es en sí, a la ascensión a Itana, es cuando tiene opciones de hacer el hueco, ¿no? O despegarse de ese molesto compañero que no termina de ceder. Y Damiano Cúnego, que ayer hizo una deficiente contrarreloj, que por lo menos hoy lo está peleando, está aquí en el grupo, el líder del equipo Lampre, acompañado de Paolo Tiralongo, son ellos los dos de Lampre que están aquí en este grupo. Ahí sigue insistiendo otra vez más, le vemos ahí como... Coggerland vuelve a lanzar la bicicleta, antes iba con el plato, en pequeño han subido el plato grande, porque esos cambios eran ya más, más severos, ¿no? Y uno también va perdiendo un poquito esa capacidad de cadencia que estaba mostrando anteriormente el corredor holandés. Yo creo que está aquí ya el cruce, siete kilómetros para Iñigo Cuesta, David de la Fuente, y un poquito más tarde ya hay el pelotón, que realmente Iñigo Cuesta aguantando bien, porque el ritmo ahí hay mucho y... Enmar, ¿eh? Que progresaba también por la parte superior. Estamos viendo el brazo de Samuel, que ahí sí que tiene en el muslo, en la parte superior, también alguna herida. De momento lo que... Él sabe que aquí no es una zona peligrosa, ahí está Kadelevans, pero que vamos a ver hasta dónde llega. Miel, Arcade Zurán también, efectivamente. Este es Damien Monier, el corredor de Cofidis. Se ha cortado Beñat Inchausti, y los dos corredores de AG2R son Tade y Valiavec, el esloveno, y John Gadret, el que cierra este grupo cada vez más reducido. Ahí han cazado también a Sebastián Inol, Iñigo Cuesta y David de la Fuente. Y estos han empezado a subir ya. Acaban de entrar justo ya en el cruce de aquí Aitana, es decir, poco más de 6 kilómetros para el final de la etapa para estos dos corredores, Johnny Hagerland y David Boncutier. 1,29 para el grupo perseguidor, 1,40 para el pelotón. Y aquí ya, pues en los dos primeros kilómetros, 9% de pendiente media en esos dos primeros kilómetros. Luego suaviza un poquito, y luego ya se vuelve a quedar enganchado ahí entre el 8, 7,5%. Recuerden que hasta ahora aquí han ganado Klaus Michael Moller y Leonardo Piepoli. Ahí marchante que también lo ha probado y está llegando a rueda de su compañero, Iñigo Cuesta. Se ha animado también el madrileño del conjunto Cervelo en el momento en el que van a girar a la derecha también para comenzar la ascensión final Aitana. Inol ya que se desentiende de la carrera después de la larga fuga que ha realizado. Ahí pasan por la pancarta de Tudons y enseguida cruza a la derecha para comenzar la ascensión Aitana también a estos tres corredores. Esa es la zona donde se ha golpado más público para verles pasar un par de veces a todos los ciclistas. Y ahí está la pancarta de 6 kilómetros ahora para el final. 1,38 la diferencia entre estos hombres y cabeza de carrera. Y bueno, un poquito más de 1,40, 1,45 aproximadamente para el pelotón que sigue teniendo la posibilidad de la victoria. Y recuerden que en este caso es más importante por las bonificaciones que se reparten en la línea de meta. Yo creo que el Kerinka ya ha desaparecido. Estoy dudando. El Kerinka va muy estático en la bicicleta y ese ya tiene un cierto cabeza. Puede ser David López y que aguante también Purito y Dani Moreno junto a Alejandro Valverde. Y ahí está el público, ¿eh? Transmitiendo siempre pasión, energía a los corredores en la fuga. Ojo, como siempre, con los corredores. Que no hay mucho hueco, no hay mucho espacio para que puedan rectificar los ciclistas. Bonito, ¿eh? Ver en los puertos de la vuelta también. Mucho público acompañando, animando a los ciclistas. El Juego Guerrán evidentemente ya lo tiene claro, ¿eh? Es ir ahí como pueda y intentar estar al cambio de ritmo que le va a hacer en algún momento David Moncoutier. No, yo creo que Moncoutier va a ir a ritmo ahí tratándole de que se vaya asfixiando. Te iba a decir que el año pasado también pensamos que le iban a cazar, ¿te acuerdas? En Beret, lo que pasa es que es verdad que la parte final era muy favorable en Beret y acabó luchando o llevándose el triunfo de etapa. Bueno, vamos a ver. Cazana Íñigo cuesta. Efectivamente es David López ahora el que está tirando ahí en cabeza del grupo. Muy poquitos metros para marchante que ha sido valiente ahí con ese ataque. El madrileño del conjunto Cervelo y ahí ya no ha hecho falta, ¿eh? No ha hecho falta un ataque que es lo que tú decías, ¿no? Si conoces un poco el puerto Moncoutier era evidente que le iba a acabar dejando. Bueno, pues un escalador de prestigio. Cabeza de carrera en esta primera gran etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España 2009. Este año ya ha ganado en el Montfaron y en San François Longchamps en la subida de la Colombier en el Dauphiné. Otra victoria en el Tour del Mediterráneo. Está ahí intentando mantener la diferencia pero le quedan muchas cartas aún a los corredores o al equipo que es de par para jugar. Cinco kilómetros. Ruso de Chacobeo. Se va a quedar solito Ezequiel Mosquera también. Ezequiel, evidentemente, después de la caída sabe que cualquier día que pasa es bueno. Ahí ven cómo se va acercando. Ah, Matthew Ulloy también aguanta el corredor del Silence Lotto. El corredor australiano. Un compañero más. Pues Cadel Evans que va ahí justo ya a su rueda. Ahí, Machante. Está aguantando bien el envite y eso que se le han echado encima en un momento dado pero buenas piernas las del corredor madriene. Bueno, mira, Lloyd está intentando progresar. Vamos a ver si Evans quiere probar algo también en la etapa. Vaso va un poquito más atrás. Samuel que se ha colocado ahí a rueda de Iván Vaso. Ahí Lloyd que va protegiendo a su jefe de filas Cadel Evans. Los australianos ahí metidos entre los corredores del conjunto que es de par. Este es Kevin Debert. Estaba tomando tiempo ahí en esa pancarta de cinco. Era uno dieciséis la que ya habían pasado. John Gadret también ahí en la zona trasera. Este es Daniel Martin. El corredor que se quedó fuera del Tour de Francia por una tendinitis en la rodilla. Está ahí en la vuelta. Ahí está la pancarta con el crono arrancado. Pasa marchante ahora que va a hacerlo con un minuto y treinta y... Vamos a ver. En su vida siempre se tarda un poquito más. Uno treinta y ocho. Treinta y nueve. Va a costar cogerle ese tiempo. Es que es lo que te iba a decir. Moncuti es un corredor peleón que en Bered ya nos hizo... Pensábamos que le iban a cazar. Pero como se retarden mucho aquí los ataques de la general él a su ritmo va a tener una oportunidad de conseguir una segunda victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España. Bueno, vamos a ver que Basso también saca la cabeza ahí por la parte derecha. Vamos a ver quién es el primero que se decide. Decía Eusebio que por lo que habían comentado andaba con buenas piernas Alejandro Valverde y ahí está Moncuti el francés que quiere pelear por una segunda victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España. La primera la consiguió el año pasado en Pladeberet. Moncuti que está 5'25 ya saben que es un corredor que hace tiempo que ha dejado de pensar en la clasificación general de las grandes carreras pero va sacando mucho partido y ahí tienen a Joit que va pasando con Kadele Evans. Carlos Valverde Dani Moreno Juan Carlos Chabitondo también muy bien colocado y Ezequiel Mosquera. Y la rampa dura a la que acaban de superar este grupo donde van todos los favoritos que no se han descolgado y cumpliendo las previsiones meteorológicas el viento aquí que aunque no sea excesivo siempre es un castigo y les da más bien de cara entrando como es normal por la derecha a la izquierda hasta la montaña. Por eso veíamos a Joit también que que le estaba protegiendo a Kadele Evans. John Cadret intenta aguantar que yo creo que tampoco hace viento como para molestar demasiado a la carrera ¿no? A ataques o a movimiento. Bueno, bueno, vamos a ver que yo creo que ahí David López está dando ya lo último que le queda. El corredor Vizcaíno del conjunto que es de Parna neutralizado a marchante pero bueno, bueno se ve con ganas a Joit y a Kadele Evans sacando la cabeza y en la parte izquierda Chavi Tondo también pendiente Ezequiel Mosquera Vaso justo por detrás de Dani Moreno David lo que ha perdido esa referencia le estaba ayudando en todo momento marchante a marcarlo y en este aspecto una vez que la han neutralizado se produce esa falta de concentración que cuando tienes un corredor delante parece que te ayuda a saber si tu ritmo es bueno puedes apretar más o un poco menos y ahí parece que ha levantado ahora el pie mínimamente el corredor del Cas de Parna mientras vemos ahí a Montcutí Pasó dos años malos sobre todo 2006 y 2007 sin conseguir victorias con lesiones tuvo una fractura de fémur importante el corredor francés el año pasado ya en la parte final a final de Tour de Francia y aquí en la Vuelta a España se reencontró con el éxito ahí va Lampre también progresaba ahora por la parte izquierda Robert Gessing también bien colocado Cúnego lo ha pasado ahí con Tiralongo como arranque alguien yo creo que David López ya ha dado todo yo creo que hace falta ahora un cambio de ritmo para que limpio un poco la carrera Alejandro le queda Dani Moreno le queda Joaquín Rodríguez Silvester Simit el polaco del conjunto Líquid Gas que sigue acompañando a Iván Basso y efectivamente quizá han visto muy dominadora que es de Parna y ahora están todos ahí en un momentito de impasse en la carrera lo que tú dices a David probablemente le queda poco pero nadie acaba de atreverse a darle la regla David se va a apartar como hay alguien que tome ahí el relevo mira ya se está apartando y en breve van a entrar en la niebla cerrando el día aquí arriba está bastante cerrada la nieve y Moncutí ahora que sabe que tiene que ir regulando porque lleva una escapada muy larga recuerden que es una jornada de 204 kilómetros y tiene que regular 4 kilómetros va cambiando mucho estas subidas 4 kilómetros para el grupito de los favoritos primera vez que se subió aquí el año de Moller esto era gravilla prácticamente bueno pues Smith efectivamente Basso que quiere recuperar recuerden que si sacamos de la general a los que en teoría no tienen que luchar por la carrera Evans es el líder Valverde a 2 segundos Danielson a 7 Samuel a 8 Vinokurova a 36 que ya se ha quedado hace rato Basso a 40 y Gessing a 45 y el italiano que parece que quiere empezar a recuperar desde el primer día de montaña vaya pasito que está poniendo el polaco no corrió este año el Tour de France hizo una muy buena participación en el Giro de Italia y vamos a ver cómo le afecta todo esto a Samuel Sánchez Dani Moreno parecía que Joaquín Rodríguez perdía ya alguna posición en el grupo y ahí está Alejandro Valverde el tercero Juan Cocobo también ahí con Danielson ahí Jesús Daniel Zubeldia y un poquito ahí con el gancho metido entonces ya si Mitzi además recuerden ganó la etapa del Ventúo en el Dauphiné regalito que le hizo Alejandro Valverde ya se ha cortado el excampeón de Australia Matthew Lloyd el corredor de Silence Lotto y se está abriendo aquí una fractura quedan cuatro cortados los dos de Cervelo que aguantaban Filipe Deñan y José Ángel Gómez Marchante sufriendo muchísimo igual que Daniel Martín el corredor del equipo Garmin y Arcaids Durán que están perdiendo contacto pero es que también se está destrozando este grupito porque otros van a perderlo en breve que sí que va aguantando Escúnego que sobre todo es un hombre rápido por ese hecho que comentamos siempre del tema de las bonificaciones ¿no? que si llega ¿Paso? 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 sensación de ir muy cómodo se ha abierto un poquito ha mirado tres kilómetros para el final para Moncutier se corta Aymar Zubelia sufriendo también Jesús Hernández Dani Moreno que también pierde contacto igual que Mateo Carrara el italiano de Vacan Soleil es el que aguantaba del equipo yo creo que tan solo ya no, le queda Joaquín Rodríguez no, no, no de Vacan Soleil ah, sí, sí, sí perdón era el único y ahora este es Dani Moreno sí, sí Dani Moreno ha cedido es que aquí hay ya mucho nivel ahí está con Jocobo también que empieza a quedarse y Dani Navarro también que está ahí un poquito por delante del corredor Cantabro Asturiano del conjunto y Tondo también ahí sí, Xavi también se ha ido a la parte trasera aguanta Joaquín Rodríguez aguanta Samuel Sánchez Cúnego Robert Gessing también ahí en la parte izquierda y Mosquera que está aguantando bien de momento pero efectivamente la entrada de Smith ha puesto ahí un ritmo duro duro para la carrera el corredor de este 2R es Valjavec ¿no supongo? sí, sí, sí Tade y Valiavec había dos se ha descolgado John Gadret es Valiavec el que aguanta y Moncutier que recuerden ha pasado ya la pancarta de 3 kilómetros deben quedar 2 y medio para el final recuerden que hasta ahora dos victorias foráneas también aquí en Aitana para Klaus Michael Moller en 2001 para Leonardo Piepoli en 2004 vamos a ver quién gana hoy aquí daba la sensación de que lo iba a tener difícil el corredor del conjunto Cofidis pero pasa la pancarta de 3 kilómetros con un minuto y 23 segundos muy difícil muy difícil ya efectivamente muy difícil ahí está Kessing lo único que puede hacer perjudicar al francés para su victoria es que aparezca el hombre del mazo ahí y le deviene pero si no la ventaja que tiene y el ritmo que está marcando es francamente bueno como para sí perder terreno respecto a este grupo de los elegidos pero no tanto como para pensar que le puedan virlar la victoria Poco ha entrado también ha entrado no ha acabado de cortarse Chavitondo ha entrado también Dani Navarro sigue sigue el polaco buena carrera que está haciendo en la etapa de hoy ahí va Vaso cambio de ritmo de Vaso ya cede o deja atrás a su compañero y ahí cambia el ritmo Vaso de momento se agarra muy bien a su ruedo Alejandro Valverde Kadele Evans que también quiere entrar llega Tadej Baljavec llega Kuno Gezing al final va entrando todo el mundo pero ahí a partir de Gezing cuesta un poquito esto ha cortado a Xavi Tondo a Juan Jocobo y a Dani Navarro fíjate lo que es un acelerón y esos que van ahí en el límite al final del grupo que ya no pueden intentar responder valiente el italiano que es el que tiene que recuperar un poquito más en la clasificación general ahí va Kuneo yo creo que al lado sabe que tiene un poquito de margen pero claro sabe que la etapa está difícil con Moncutier por delante sigue Vaso sigue Vaso que huele a apretar Kadele Evans que progresa intenta ahí meterse a rueda de Alejandro Valverde Kuneo que está francamente bien Valjave Gezing Samus que me parece que está pasando algún problema ahora sí porque el que abría esta segunda mitad del grupo era Zekiel Mosquera que está perdiendo contacto Kuneo vaya cambio de ritmo del italiano que ha dudado en el primer momento pero ha salido ahí potentísimo vamos a ver si alguien puede seguirle recuerden que no es un hombre para la clasificación general a ver si alguno de los que están peleando por la vuelta ciclista España va también a este cambio de ritmo de Damiano Kuneo de momento se ha mirado Basso Valverde y Evans le dejan hacer pues de momento son tres corredores aunque Hagerland parece que le van a echar mano antes de que llegue a la meta pero bueno todos los tres primeros puestos de la etapa donde hay bonificación de momento para los hombres de la general no van a tener opción tal vez a ella ahí pasa el grupo también bajo la pancarta de los dos últimos kilómetros sigue marcando el ritmo Iván Basso ahí intenta agarrarse al grupo también Samuel Sánchez que yo creo que está pasando una etapa difícil después de la caída Purito también aguanta Gesin Valjavec Cadel Evans Alejandro Valverde e Iván Basso y con unos poquitos metros 20 metros aproximadamente intentando yo creo que Gesin va a atacar yo le veo que va con ganas y no sé si Evans ese parón está permitiendo ese parón está permitiendo la entrada de Danielson Ezequiel Mosquera y Paulo Tiralongo ahí vemos como Kuneo está cazando también ya Johnny Hagerland buena etapa la verdad para el corredor del conjunto Bacán Soleil yo creo que poco le debe faltar para pasar la pancarta del último kilómetro a Moncoutier que lo tiene bien lo tiene bien para ganar una segunda etapa en la vuelta a España igualaría los dos triunfos que tiene también en el Tour de Francia el escalador francés del Cofidis muchas miradas entre el grupo de favoritos con lo cual coge la cabeza para marcar el ritmo el compañero de Alejandro Valverde que es Joaquín Rodríguez ahí metiéndose cada vez más en la niebla el francés ganó con un sol espléndido en Beret el año pasado y lo hará en un día que ha sido yo creo que al final bueno para los corredores porque no hace frío la temperatura ha sido agradable para ellos para disputar una etapa tan larga de gran fondo en la vuelta si ninguno de los favoritos consigue esa bonificación pues Karema podría ser el mayor oro ya que lleva dos segundos de ventaja sobre Alejandro Valverde aunque Joaquín posiblemente le puedan echar mano si Juan Carlos curioso diálogo el que están teniendo aquí a cola del grupo de los favoritos Alejandro Valverde Iván Basso aquello de nos ponemos de acuerdo arrancas tú y yo te sigo y es lo que están haciendo arranca Basso le sigue Valverde Evans que responde también igual que Gessing y lo intentan Samuel Sánchez Valiavec y el resto ahí lo estamos viendo Basso que ha cambiado el ritmo de nuevo Alejandro ahí a su rueda y Evans muy bien se agarra bien ahí a los cambios de ritmo Gessing también y Valiavec un corredor que renunció a correr el Tour de Francia para hacer una buena vuelta a España y estar competitivo también en el campeonato del mundo de momento aguanta también Samuel ahí mira hacia atrás Moncuti que es un experto y sabe que a partir de bueno ya probablemente hace un par de kilómetros que está pensando que por qué no por qué no puede llegar la victoria qué duro es este corredor cuando se mete en una fuga y se encuentra bien es muy consistente vamos a ver con cuánto pasa ahí con este viene muy crecido este viene muy rápido no 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 vamos le coge seguro le coge seguro y con la velocidad ya que lleva de hecho pero con lo rápido que es el italiano lo va a tener francamente difícil Moncuti de llevarse la etapa yo creía que iba a llegar pero ya la fatiga un cambio de ritmo bestial de Cunego que ha demostrado que esa vuelta a Portugal que pasó de una manera muy anónima pero le ha servido le ha servido perfectamente para llegar a esta vuelta a España con un buen golpe de pedal aunque sea un consuelo menor Moncuti seguramente se va a poner líder de la montaña el Cunego que podría conseguir su primera victoria aquí en la vuelta ciclista a España el corredor italiano del conjunto Lampre el grupo que pasa ahora 50 segundos lo que sí que va a haber pues es bonificaciones arranca Gessing ahí va Gessing nos comenta ahora nuestro compañero Juan Carlos García cuando estamos viendo ahí a Damiano Cunego en busca de la victoria de etapa y nadie se va por Gessing Gessing pues que también le dejan un poquito de margen recuerden que está a 45 segundos de Evans si hiciéramos la clasificación general tan solo con los hombres que en teoría deben luchar buena salida ahí del joven corredor holandés que adelanta ahora Johnny Hogerland ahora habría tres hombres por ahí es decir que no habría bonificaciones y bueno habría que ver cuánto tiempo saca Gessing en la línea de meta para ver si puede tener alguna opción pero bueno sacar 45 segundos en este tramo del kilómetro final parece complicado para el corredor holandés Damián Ocúnego cabeza de carrera y Ezequiel Mosquera el que tira ahora de este grupo de favoritos otro que no quiere despegarse de los buenos puestos de la clasificación general pues nada yo creo que lo de Moncuti lo había hecho pero yo creo que al final los últimos dos kilómetros le han pasado factura al francés y esto le está permitiendo a Damián Ocúnego como Luis Carlos llevarse su primera victoria en la vuelta a España un hombre que ha ganado en el giro que ha peleado mucho por ganar en el Tour de Francia pero que aún no lo ha conseguido a pesar de estar en fugas que también han estado cerquita de llegar a la línea de meta pero el italiano parece que se va a llegar aquí por fin una victoria en una vuelta grande o en otra vuelta grande al margen del giro de Italia como es la Vuelta Ciclista España aquí no se mueve nadie que es sin cada vez abriendo más huecos bueno pues vamos a ver también las diferencias en meta porque habrá que sumar los segundos de bonificación que consiga también el corredor holandés ¿tú crees que puede cazar también a Moncutié? yo es que no veo a Moncutié vale, vale yo creo que Moncuti se va a venir abajo mira, mira, ya celebra 6 horas 6 horas y 5 minutos va a estar encima de la bicicleta para conseguir la victoria el corredor italiano del conjunto Lampre que por fin va a ganar en la Vuelta Ciclista España está relativamente lejos en la general a 3 minutos y 42 segundos pero seguro que es lo que buscabas el triunfo de etapa y aquí lo consigue Damiano Cunego uno de los grandes escaladores del ciclismo internacional que se lleva el triunfo de etapa en esta jornada de hoy aquí en Aitana donde siguen ganando corredores extranjeros siguen ganando corredores extranjeros ahí está Gessin que va a llegar a la línea de meta arranca Valverde la llegada de los favoritos y arranca Valverde por detrás hay que tomar diferencias entre la entrada de Gessin y de los favoritos esta es también la arrancada de Valverde que sabe que puede ser líder y por qué no lo está intentando ahí entra Moncutí es decir que Gessin va a coger 8 segundos de bonificación y vamos a ver cuánto tiempo tardan en llegar ahí Valverde está peleando también esa bonificación y Samu también y Cader Evans que llega por delante muy bien Samuel al final y Cader Evans pues que se va a colocar como líder de la Vuelta Ciclista España recuerden victoria para Damiano Cunego el corredor italiano del conjunto Lampre y Cader Evans que va a ser el nuevo líder de la Vuelta Ciclista España bueno ha sido interesante y bonita al final la subida Pedro Aquitana sí sí ha sido una esto de ritmo de ir asfixiando a tus rivales y finalmente el Caz de Paro lo ha trabajado pero le ha faltado un poquito más de fuerza tal vez o de otra manera aunque otros equipos hubiesen participado también en esa caza y neutralización de lo que eran los mejores ahí vamos a Samuel después del tremendo esfuerzo que ha hecho con la caída de hoy para llegar con los mejores y salvar la etapa en esta octava primera gran etapa de montaña de la Vuelta Ciclista España 2009